Bienvenidos al canal de Tecnología e Ingeniería. Hoy os voy a explicar 9 negocios que podemos iniciar con Empresión 3D y para cada uno de los negocios voy a recomendar a una impresora y explicar por qué. En la descripción del vídeo podéis verlos en la típica de negocio y en la impresora recomendada correspondiente. Además, os separo de vídeo y secciones para que vayáis a la que os interese. Negocio 1. Prototipado rápido y diseño de productos. El prototipado rápido y diseño de productos a través de la impresión 3D representa un cambio en la forma en que inventores, diseñadores y empresas llevan sus ideas al mundo físico. Esta área de negocio abarca una amplia gama de aplicaciones, desde la creación de juguetes innovadores hasta el desarrollo de herramientas funcionales y componentes industriales complejos. La ventaja clave aquí es la capacidad de transformar un diseño digital en un objeto físico tangible en cuestión de horas o días, en lugar de semanas o meses, que es lo típico en métodos de fabricación tradicionales. Entonces, ¿por qué la Creality Ender 3 es ideal para este negocio? 1. Gran volumen de construcción. Con esta impresora 3D, que ofrece un generoso espacio de construcción, permite creación de prototipos de tamaño considerable sin necesidad de dividir el diseño en múltiples partes. Esto es esencial para proyectos que requieren modelos a escala real o componentes más grandes. 2. Alta resolución y precisión. La calidad de un prototipo puede hacer o deshacer una presentación a los inversores o un control de calidad interno. Con esta impresora, que es conocida por su alta resolución, garantiza que todos los detalles finos y las complejidades del diseño se capturen con precisión. 3. Fiabilidad y consistencia. En el negocio de prototipado rápido es importante poder contar con una impresora que ofrezca resultados consistentes y fiables. Con esta impresora 3D, que tiene una reputación bien establecida por su delabilidad y capacidad para mantener un rendimiento constante a lo largo del tiempo, lo vamos a conseguir. 4. Coste-efectividad. La Ender 3 es una opción asequible, lo que la hace accesible para startups y pequeñas empresas, sin sacrificar la calidad. Esto permite ofrecer servicios de prototipado a un costo competitivo, lo cual es esencial en un mercado donde el presupuesto puede ser un factor limitante para los clientes. Negocio número 2. Producción de piezas de repuesto personalizadas. La producción de piezas de repuesto personalizadas mediante impresión 3D es una oportunidad de negocio particularmente valiosa en un mundo donde la sobrecencia programada y la dificultad para encontrar piezas específicas son problemas comunes. Este modelo de negocio se centra en la creación de piezas de repuesto para una variedad de productos, desde electrodomésticos y automóviles hasta equipos electrónicos y mucho más. Esto es especialmente útil en casos donde las piezas originales han sido discontinuadas o son excesivamente caras. Entonces, ¿por qué la Prusa i3 podría ser una elección sobresaliente para este negocio? 1. Precisión y calidad de impresión. Es conocido por su impresionante precisión y calidad de impresión. Esto es fundamental al crear piezas de repuesto, donde las dimensiones y el ajuste deben ser exactos para asegurar la funcionalidad. 2. Persatilidad de materiales. Esta impresora es compatible con una amplia gama de materiales, lo que permite producir piezas con las propiedades específicas requeridas, ya sean plásticos flexibles, durables o incluso materiales con cierta resistencia al calor. 3. Gran comunidad y soporte. Cuenta con una activa comunidad de usuarios, así como un excelente soporte fabricante. Esto significa un acceso a una rica fuente de conocimientos, consejos y soluciones de solución de problemas. Esto es muy importante, y esto lo tiene con la Prusa i3. 4. Fiabilidad a largo plazo. La robustez y fiabilidad de la Prusa la hacen adecuada para producir una pequeña y mediana escala. Su capacidad para funcionar durante largos periodos sin disminuir la calidad es importante para un negocio que depende de la producción constante y fiable de piezas. 5. Software amigable y actualizaciones constantes. El software de la Prusa es intuitivo y fácil de usar, lo que facilita el proceso de diseño y adaptación de piezas. Además, Prusa Research está constantemente actualizado el hardware y el software, asegurando que la impresora se mantenga al día con los últimos avances de tecnología de impresión 3D. Negocio número 3. Impresión 3D en el sector médico. La impresión 3D en el sector médico ha cambiado la manera en que se abordan los tratamientos y las soluciones sanitarias. Desde la fabricación de prótesis personalizadas hasta la creación de modelos anatómicos para uso quirúrgico, la impresora 3D ofrece unas infinitas posibilidades, con el fin de mejorar la atención médica y la calidad de vida de los pacientes. En este contexto, la impresora Nikubic se destaca como una herramienta ideal para los profesionales de la salud o emprendedores de este campo. Las ventajas de la Nikubic para el sector médico son las siguientes. 1. Alta precisión y resolución. La capacidad de la Nikubic para imprimir alta precisión es importante en el sector médico. Esto permite crear dispositivos médicos, implantes y prótesis que se ajusten perfectamente a las necesidades individuales de cada paciente, aumentando su efectividad y comodidad. 2. Impresión de resina. La tecnología de impresión de resina de la Nikubic es ideal para producir objetos con detalles finos y superficies lisas, características esenciales para dispositivos médicos y prótesis. 3. Personalización. Una de las mayores ventajas de la impresión 3D en la medicina es la capacidad de personalizar cada pieza. Con esta impresora, permitimos adaptar a cada diseño las especificaciones exactas de un paciente, lo que es especialmente valioso en una creación de prótesis y modelos anatómicos. 4. Coste-efectividad. La impresión 3D reduce significativamente los costos de producción de dispositivos médicos y prótesis, en comparación con los métodos de fabricación tradicionales. Esto no hace que solo los tratamientos sean más accesibles, sino que también abre la puerta a la experimentación e innovación en el diseño de nuevos dispositivos médicos. 5. Rapidez en la producción. La capacidad de producir rápidamente dispositivos y prótesis es fundamental en el sector médico, especialmente en situaciones urgentes. Con esta impresora, que ofrece una velocidad de impresión eficiente sin comprometer la calidad, lo vamos a conseguir. 4. Negocio. Joyería y accesorios personalizados. La impresión 3D ha abierto nuevas posibilidades en el mundo de la joyería y los accesorios personalizados, permitiendo a diseñadores y emprendedores crear piezas únicas y altamente detalladas. Para este cometido, la impresora 3D Kingron se destaca como una impresora excepcional. Vamos a hablar de las ventajas. 5. Ventaja número 1. Precisión excepcional. La Kingron ofrece una precisión impresionante en la impresión, lo cual es esencial en el diseño de joyería, donde los detalles finos y las texturas precisas son importantes. Esta capacidad permite crear piezas con diseños complejos que serían difíciles o imposibles de lograr con métodos de fabricación y tradicionales. 6. Personalización. La joyería y los accesorios personalizados son altamente valorados por los clientes. Con esta impresora, permite adaptar cada diseño a los gustos y necesidades específicas de los clientes, ofreciendo una personalización completa, desde anillos y collares hasta accesorios únicos y personalizados. 3. Flexibilidad en los materiales. La impresión 3D en joyería no se limita a un solo material. La Kingron es compatible con una variedad de filamentos y resinas, lo que permite experimentar con diferentes texturas y acabados, ampliando así las posibilidades creativas y comerciales. 4. Producción eficiente y rentable. La fabricación de joyería mediante impresión 3D reduce los costes y el tiempo de producción en comparación con métodos tradicionales. Esto no solo hace que el proceso sea más eficiente, sino que también permite a los diseñadores y emprendedores ofrecer precios competitivos. 5. Prototipado rápido. La capacidad de producir rápidamente prototipos es una ventaja significativa, especialmente para diseñadores que desean presentar sus ideas a clientes o inversores. Con esta impresora, que permite realizar ajustes y modificaciones con rapidez, optimizamos el proceso de diseño y producción. Negocio número 5. Fabricación de maquetas y modelos arquitectónicos. La fabricación de maquetas y modelos arquitectónicos es un área donde la impresión 3D ha tenido un impacto significativo, ofreciendo nuevas formas de visualizar y presentar proyectos. La impresora 3D de Trotis se destaca en este campo por sus capacidades únicas, que la hacen ideal para crear modelos arquitectónicos detallados y precisos. Algunas de las características que lo justifican son 1. Impresión a color. Una de las mayores ventajas de la 3D es su capacidad de imprimir en color, al menos desde la impresora. Esto es esencial desde la arquitectura, donde la representación precisa del color puede ser crucial para el diseño y la presentación de un proyecto. Nos permite a los arquitectos y diseñadores mostrar variaciones en el material y texturas de una manera más realista. 2. Alta resolución. La calidad de la impresión es fundamental cuando se trata de modelos arquitectónicos, ya que estos a menudo requieren una alta precisión para representar detalles como ventanas, puertas y texturas de edificios. Con esta impresora, que ofrece una resolución excepcionalmente alta, garantiza que incluso los detalles más finos sean visibles y precisos. 3. Gran volumen de construcción. Esta impresora proporciona un amplio volumen de construcción, lo que permite imprimir modelos de gran tamaño o múltiples piezas de un modelo a la vez. Esto es muy útil para proyectos arquitectónicos complejos o para cuando se necesitan varios modelos para diferentes fases de un proyecto. 4. Fiabilidad y consistencia. En la fabricación de maquetas y modelos arquitectónicos, es crucial que cada impresión sea consistente y fiable. Con esta impresora, que se destaca por un rendimiento constante, aseguramos que los modelos sean reproducibles con la misma calidad cada vez y muy alta. 5. Eficiencia en tiempo y costes. La capacidad de imprimir modelos arquitectónicos internamente puede ahorrar tanto tiempo como dinero. Con esta impresora, facilitamos la producción rápida y desequilibrio de maquetas, lo que es especialmente beneficioso para estudios de arquitectura y diseñadores que trabajan con plazos ajustados y presupuestos limitados. Negocio número 6. Productos de merchandising personalizado. La creación de productos de merchandising personalizado son una excelente oportunidad de negocio, al menos en el ámbito de impresión 3D. Con la empresa Anikubic, puede ser ideal para embarcarse en este emprendimiento. ¿Por qué? Su facilidad de uso, junto con su capacidad para producir figuras detalladas y llaveros, la convierte en una opción preferida para aquellos que buscan entrar en el mercado de merchandising personalizado. Las características clave de la Anikubic son las siguientes. 1. Facilidad de uso. Una de las mayores ventajas de la Anikubic es su interfaz de usuario intuitiva y su proceso de configuración sencillo. Esto la hace accesible incluso para aquellos con poca experiencia en la impresión 3D o en aspectos técnicos y permite a los emprendedores dentro del diseño y la creatividad, en lugar de aspectos técnicos de la impresión. 2. Calidad de impresión. La Anikubic 3D ofrece una calidad de impresión impresionante, con detalles finos y texturas precisas, lo que es esencial para producir el merchandising personalizado como figuras y llaveros. La calidad del producto final puede marcar una gran diferencia en la percepción del cliente y el valor percibido del artículo. 3. Versatilidad en los materiales. Esta impresora es compatible con una variedad de resinas, lo que permite experimentar con diferentes acabas y propiedades, desde resinas transparentes hasta aquellas que imitan diferentes tipos de metales. Esto es importante para ofrecer una gama diversa de productos personalizados. 4. Tamaño y escalabilidad. Esta impresora es ideal para la producción de pequeñas a medianas series de merchandising personalizado, lo que permite a los negocios adaptarse a la demanda sin necesidad de grandes inversiones iniciales en equipo. 5. Coste-efectividad. Ofrece una excelente relación calidad-precio, lo que es vital para pequeñas empresas y startups o autónomos que desean mantener bajos costes iniciales sin comprometer la calidad de sus productos. Negocio número 7. Servicios de inversión 3D a demanda. Los servicios de inversión 3D a demanda están creciendo en popularidad, ofreciendo soluciones personalizadas para una amplia gama de necesidades de los clientes. La impresora 3D Ender emerge como una opción perfecta para este tipo de negocio, gracias a su versatilidad y accesibilidad económica. Ventajas de esta impresora 3D para este tipo de negocio. 1. Versatilidad. La Creality Ender puede manejar una amplia gama de materiales de impresión, lo que la hace adecuado para una diversidad de proyectos de impresión 3D. Esto permite a los negocios satisfacer las demandas de clientes con diferentes requisitos, desde prototipos hasta objetos decorativos o funcionales. 2. Calidad de impresión. A pesar de ser una opción asequible, esta impresora no compromete la calidad. Ofrece impresiones detalladas y consistentes, una característica esencial para mantener a los clientes satisfechos y asegurar la repetición de negocios. 3. Facilidad de uso y configuración. La Ender es conocida por su montaje relativamente sencillo y su interfaz de usuario intuitiva. Esto es importante para las empresas que necesitan minimizar el tiempo de inactividad y maximizar la producción. 4. Coste de efectividad. Su precio asequible hace que la Ender sea una opción excelente para pequeñas empresas o emprendedores que están comenzando. Permite a los negocios ofrecer servicios de impresión 3D sin una gran inversión inicial en equipo. Negocio número 8. Educación y talleres de impresión 3D. La educación y los talleres de impresión 3D están emergiendo como un componente clave en el aprendizaje moderno, tanto en instituciones educativas como en espacios independientes de formación. En este sentido, el Longer grabador láser se destaca como una herramienta muy buena, gracias a su robustez y facilidad de uso. Vamos a ver algunas de las ventajas por lo que hace esta impresora 3D ideal. 1. La robustez. Es esencial que los equipos utilizados en educación sean duraderos, ya que a menudo se enfrentan a un uso frecuente y a veces intensivo. Con el Longer grabador está diseñado para soportar el uso regular, haciéndolo ideal para entornos educativos donde se usa de manera continua. 2. Facilidad de uso. Para estudiantes y participantes de talleres, es importante que el proceso de aprendizaje no se vea obstaculizado por complicaciones técnicas. Con el Longer grabador, que es conocido por su interfaz de usuario intuitiva, lo que permite a los educadores y estudiantes concentrarse más en aprendizaje y diseño y menos en problemas técnicos, lo cual lo hace ideal. 3. Versatilidad en la enseñanza. Este equipo no solo es útil para enseñar fundamentos de impresión 3D, sino que también puede ser empleado para proyectos avanzados. Su capacidad para manejar diferentes materiales y complejidades de diseño lo hace adecuado para una amplia gama de elecciones educativas. 4. Seguridad. La seguridad es una prioridad en cualquier entorno educativo. Viene con características de seguridad integradas que aseguran un uso seguro, un aspecto fundamental para los educadores y estudiantes. 5. Coste-efectividad. Mantener los costes bajos es a mano de consideración importante en la educación. Este grabador 3D ofrece una excelente relación calidad-precio, lo que permite a instituciones educativas y talleres adquirir tecnología avanzada sin exceder sus presupuestos. 6. Soporte educativo y comunidad. La presencia de una comunidad activa y recursos de apoyo son beneficios adicionales, ofreciendo un entorno donde educadores y estudiantes pueden compartir ideas, soluciones y experiencias. Bueno, y ahora viene mi favorito, el modelo de negocio 9, arte y escultura personalizada. En el ámbito de arte y escultura personalizada, la tecnología de impresión 3D ha abierto un mundo de posibilidades creativas. Con la impresora Kingston, su capacidad para imprimir en todo color se presenta como una herramienta ideal para este escenario. Vamos a ver algunos de los aspectos destacados y por qué esta es buena. 1. Impresión a todo color. Una de las características más impresionantes es su capacidad de imprimir a todo color. Esto es fundamental para los artistas que buscan trasladar sus visiones creativas a esculturas y obras de arte 3D con detalles de color realistas y precisos. 2. Diversidad de materiales. Esta impresora 3D es compatible con una variedad de materiales de impresión, lo que permite a artistas experimentar con diferentes texturas y acabados. Esta versatilidad es muy importante para la creación artística, donde cada detalle y material aporta la relatividad de la obra. 3. Alta resolución y detalle. La capacidad de la impresora para capturar detalles finos es esencial para la escultura y el arte, donde la precisión es clave. Con la Kingston podemos producir obras en un alto nivel de detalle, lo cual es ideal para piezas artísticas complejas. 4. Facilidad de uso. Su interfaz intuitiva y sencillez de operación la hacen accesible incluso para artistas que pueden ser nuevos en la impresión 3D. Esto permite a los creadores centrarse más en el aspecto creativo y menos en desafíos técnicos. 5. Dimensiones y escalabilidad. La Kingston ofrece un volumen de impresión generoso, lo que permite a los artistas crear obras de distintos tamaños, desde pequeñas figuras hasta esculturas más grandes y complejas. 6. Experimentación artística. La impresión 3D invita a la experimentación, permitiendo a los artistas ver formas, estructuras y conceptos que serían difíciles o imposibles realizar con métodos tradicionales. Espero que te haya gustado este vídeo, si es así dale a like y suscríbete. Y ya sabes, tienes los enlaces de las impresoras y el modelo de negocio correspondiente en la descripción de este vídeo. Un saludo.